¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford Mustang GTD y como dice aquí el título del Mustang GT3 que podrás conducir por carretera bueno, como sabemos la marca automotriz estadounidense del óvalo, o sea Ford, ya presentó el Mustang definitivo y bueno, se trata de una máquina que tiene como potencia 800CB que saca a jugar toda la tecnología y talento de Ford Performance y Multimatic y que estará homologada para la ciudad y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el nuevo Ford Mustang S650 se está presentando como un coche deportivo lleno de variantes entre versiones de ciudad y de carrera si no es para menos siendo a estas alturas el único de su especie y bueno, sin embargo, ya se ha estado avisado que la reciente semana se acercaba algo realmente grande un proyecto especial que sacaría a jugar todo el rendimiento del Ford Mustang y lo cierto es que no decepcionó para nada y bueno y aquí está el nuevo Ford Mustang GTD, el hermano homologado para ciudad del brutal Ford Mustang GT3 que el año siguiente participará a las 24 horas de elemancia y bueno, el proyecto como lo explica la mismísima Ford nació ya hace algunos años en 2021 como la loca idea diseñar un modelo Mustang capaz de enfrentarse a los mejores coches deportivos europeos aunque en realidad lo que se tiene adelante va mucho más allá para lo más parecido a un automóvil de homologación que toma los ingredientes de la tecnología del Mustang GT3 de carreras junto con una carrocería hecha con fibra de carbono con una variante homologada para circular por la ciudad y bueno, el Mustang GTD acaba con cualquier idea preconcebida sobre un deportivo eso explica Jim Fairley quien es el CEO y presidente de la automotriz multinacional estadounidense y bueno, el proyecto ha supuesto un nuevo enfoque para nosotros no hemos diseñado un vehículo de carretera para el circuito hemos homologado un vehículo de competición para la carretera el Mustang GTD toma la tecnología competición del Mustang GT3 de carrera la envuelve en una carrocería Mustang de fibra de carbono y la desata en la carretera bueno, el apellido GTD de hecho proviene del nombre de la categoría de la IMSA GTD en la que corren los coches de la categoría GT3 y bueno con esto se tiene un modelo Mustang que toma buena parte del ADN de la versión GT3 y lo aplica en un coche que de hecho será más rápido que este al no estar atado a ningún tipo de reglamento de carreras y bueno, no en vano Ford dice ir bastante en serio con este coche, con este vehículo hasta el punto de asegurar que puede hacer una vuelta en Nürburgring Nordschleif en menos de 7 minutos y bueno, ¿y qué ingredientes trae este modelo para aspirar a lograr semejante hazaña? bueno, para empezar, debajo del capó se esconde un potenciado profulsor de 5,2 litros tipo V8 sobrealimentado con ajuste específico como una doble entrada de aire o un sistema de carter seco lo que permite alcanzar hasta tener 7.500 revoluciones por minuto y alcanzar una potencia que tiene 800 CV y lo convierte en el coche Mustang más potente del mundo más todavía que el último el último que Shelby modelo GT500 que tiene 771 CV y bueno pero este vehículo no es solamente su profulsor el chasis puesto a punto por Multimatic también sufrió una evolución considerable con una suspensión semiactiva avanzada con ajuste de altura y dureza en los muelles a través de un sistema hidráulico que permite al mismo tiempo que seleccione el modo de pista más extremo para rebajar en casi 40 milímetros la altura de este automóvil y bueno aparte de poseer detrás con un brazo tipo push rod montado en un bastidor auxiliar tubular como el de los coches de carreras el ancho de vías es casi 4 pulgadas mayor que en un Mustang GT y el calzado está a la altura con uno neumático que tiene 325 milímetros bastante ancho como los de un Ford GT mientras que los traseros tienen 345 milímetros acompañado con una llanta de aluminio forjado de 20 pulgadas o bien de magnesio forjado y unos enormes frenos carbocerámicos marca Brembo TM y bueno Ford también añadió lo último de la casa automotriz estadounidense con el control de tracción variable en el modo pista que permite al conductor llevar al máximo esta máquina en todo momento modulando la potencia del motor y el control de tracción y bueno otros aspectos fundamentales para este rendimiento y más visible si cabe en su extremo apartado dinámico que posee un generoso splitter frontal gigantescos pasos ruedas y tomas de aire con un capó con nuevas entradas de aire y sobre todo un enorme alerón posterior un gigantesco alerón posterior o spoiler como quieran decirle activo con control hidráulico que nace en el mismo pilar C disponible como alternativa junto a un nuevo difusor con dos gigantescas salidas de escape rectangulares y bueno esto sumado al resto de piezas de fibra de carbono permite aparte de eso rebajar significativamente el centro de gravedad y el peso total de este coche y bueno Ford no ofreció imágenes todavía de su sección interior aunque si detalla que esta cabina posee materiales de primera calidad que incluyan té mico en combinación con cuero y fibra de carbono acompañado con buenos a unos buenos asientos marca récaro de serie levas de cambio empresas con 3D un mando giratorio y la placa de serie todo ello a partir de pieza de titanio Lockheed Martin F22 y bueno en todo caso Ford apunta que ofrecerá diferentes combinaciones de colores tanto interiores como opcionales para ajustar el interior a los gustos del cliente y hacer de su ejemplar completamente único y bueno y aunque no se deje hablar de un aunque no se deje de hablar de un coche con comercio ilimitada Ford ofrecerá este nuevo modelo con un precio que según apunta la mismísima marca automotriz de Lóbalo Azul se espera que arranque los 300 mil dólares algo así como 100 millones de pesos chilenos su producción arrancará la planta Ford en Flat Rock para luego pasar a las instalaciones de Multimatic en Marhan en Canadá donde se van a producir a mano y bueno las primeras entregas están previstas entre finales del año siguiente 2024 e inicio del año 2025 y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao todo el año 2025 y bueno todo el año 2025